Mis queridos y mis queridas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y me encanta que andemos por estos lares informándonos, compartiendo, viendo y opinando. El día de hoy ando con la camiseta de Mandalorian. Alcen la mano los que vieron la serie de Mandalorian y a quienes les gustó, qué opinan. Mejor dicho, los fans número uno de Star Wars. En fin, diciendo esto, hay un video bien interesante que me lo crucé por ahí, di el título y vi aquí a Ford Quaterman, que es un youtuber del cual ya había tenido la oportunidad de verlo antes y él ha ido a México y ha hecho también contenido en México, pero este video me generó curiosidad. Sobre todo después de haberme enterado que en la celebración de la independencia de Estados Unidos, la cual se da el 4 de julio, pues hubo una vez más un atentado de un tiroteo justamente en medio de un desfile que hacen en conmemoración. En fin, ustedes ya saben todo ese tema de lo que sucede por acá. Acá se tienen otro tipo de miedo. O sea, aquí no le da uno miedo de que vayan a salir a la esquina y lo vayan a robar, sino algo peor. En fin, de verdad que esto es un tema bien serio y bien delicado, pero a veces uno dice esto es en serio. O sea, es la ironía de la vida, ¿no? Entonces, por eso es que me llamó la atención este video y quiero que lo veamos juntos. Al final les daré, pues, mi humilde punto de vista. Ustedes saben que yo soy colombiana, pero que en estos momentos vivo en Estados Unidos. Ya llevo unos años viviendo en Nueva Jersey. Así que, pues, me interesa, obviamente, conocer de este tema. Así que hagámosle. Recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal de Ford. Dejen su like y también dejen su amor por estos ladares, obviamente, con su like. Que se suscriban al canal y activen la campanita. Recuerden también seguirme en mis otras plataformas y redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, donde estoy en todas de la misma manera como Alexa López Col. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos, mijos, hagámosle. Este tiene como título, ¿Los gringos están orgullosos de su país todavía? Es una afirmación o una pregunta. Vamos a ver qué dice la gente. Guys, it is the 4th of July, 2022. We are in the nation's capital. It's been over 10 years. Washington, D.C. I want to ask people how they feel about this country. If they want to celebrate our day of independence this year. And if they're proud to be American or not. Because it seems like we're living in some very divisive times. In a sweeping ruling that overturned a half a century of precedents. Five justices ended the right of American women to choose abortion. Fourteen students and one teacher are dead. These inflation levels are still hovering near those 40 year highs. The nation's deadliest case of human smuggling. Save that day! Save that day! Save that day! I have a feeling today is going to be a little different. So come around with me as we tour the nation's capital. And ask gringos if... Hey, are you guys proud to be Americans or no? Yes? Absolutely. Happy 4th of July to you. Thank you, Lord. Hey, today are you guys proud to be Americans? Of course. Yes. Yeah, a resounding yes from everyone. That's right. What do you most love about this country? Freedom. Freedom. Freedom and liberty given by God. Capitalism. Under God. First and second amendment. It just feels good. The Constitution. God bless America. God bless America! And... Go safe and you see by the long turning light. All right. Just rolled up to the Supreme Court. Looks like there's what I would imagine a pro-choice demonstration going on right now. I do not support the suffering. We need to volunteer with our footsteps. We need to be out here. We need to be active. We need to be funding abortion access. We need to be... Abortion is health care! Abortion is health care! Abortion is health care! You can't even have a rational idea without anything like you're being able to do. You have somebody told me, no! Okay, are we giving you a sign? Just three minutes ago, you didn't have a sign. Listen, it's hard for people to have a subtle conversation about this. How are you doing today, Olivia? Not so great. Not so great. Why not? Because we're fighting for a human rights issue that is a battle I think we're backtracking. Today we're supposed to be celebrating freedom, and yet the people that are in charge are taking away our freedoms. The uterus-having individuals should have access to abortions in all 50 states, including the District of Columbia. Yep. Abortion is health care, and people that have uteruses deserve human rights. And pro-life is hurting people. People are going to die. A lot of people are going to die. Are you proud of your country today? No. Hey, how's it going? What's your name? I'm Sam. Sam, I couldn't help but notice your appearance today, your outfit. Could you tell us a little bit about what's going on here, what this represents? Absolutely. So today I sat out for about an hour and a half and allowed anybody who wanted to come over and pour a cup of blood on my head to do so, and we did it in honor of the maternal mortality rate. We're going to see between an 18 and 24 percent increase in white women, and that drastically jumps when we switch to the black women, as they are expected to reach up to a 38 percent increase in maternal mortality. Why do you think that the maternal mortality rate for black women, African American women is so much higher than it is for white women? I think that answer is actually pretty simple. It comes down to academia and the fact that there are still books on record that you can take out of public libraries that state that a black woman's anatomy is different than a white woman's, especially in their pain tolerance, which is absolutely absurd. We are all women. We all feel pain. So as today is the 4th of July, I don't feel like drinking to my freedom. We all might feel like fighting for it. 67 percent of Americans support World of the Day. Thank you. No, I think it was 78. I understand. But if people are going to cut you upside out, no one's going to listen. Both of you. Today, the 4th of July, are you proud of your country? No. I'm not proud. You're not proud of this country at all? You will not be supporting Independence Day whatsoever? Not today. Not today. Not this year. I guess. Maybe another year if things get better. There's a lot to be upset about. More things. Lots of things. Just a quick, quick rapid fire of maybe two to three more things. Civil rights. Civil rights. We have the rights for women. We have the LGBTQ rights. There's a lot of rights. Absolutely. Being pulled back. I'm not a politician. I'm not writing the bills. So I'm going to continue to go to my, you know, talk to my representatives and just see and hope that they'll do the right thing. Do what the majority is asking themselves. What is the first emotion that you think of when you see an American flag? It's just like seeing the Confederate flag. It was, yeah, it's not, I don't, it's not feeling very, very brave. Not very free. Not very brave. Kind of not. Christ is king. 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 Oh, yes, sir. What's up, brother? What are you guys saying? Christ is king. Christ is king. So are you guys, uh, you guys are pro-choice? No. Pro-pro-life? Pro-life, I'm sorry. Pro-life. What would be the main reason if you could sum it up in just a very quick, very quick, like, elevator pitch? Well, at conception, scientists, like, over 95% of biologists, like, admit this. Thousands of scientists have gathered for a study, and these are, like, atheists, these are seculars, majority pro-choice, and they all admit that life begins at conception. They all fundamentally agree with that. It's unfortunate because a lot of women are, unfortunately, I don't think they know what they're supporting, and I really do feel sad for them, but... Are you proud to be an American today? Of course. I think if you want to leave, then leave. I don't really care. Like, I mean, like, if you're gonna be trying to kill babies in our country, I don't want here, frankly. Like, you know, I pray for you. I hope that you do better. I hope that you come to Christ and, you know, start, stop killing babies. What's your favorite Bible verse? Oh, I don't have one. I don't have one. Follow me on Spotify. I make dope Christian music. Check it out. God bless you. Can you drop a little line for us? Maybe acapella? I can't. No? Spit a bar? Well, Christ is king. That's the biggest one. That's the best one. Christ is king. Christ is king. That's the best one, honestly. Like, God, are you proud to be an American today? Are you guys proud to be an American today? Yeah. Yeah? We're very proud to be American today. Are you? Absolutely. Red, white, and blue? Yes, so true. God bless America? Yes, yes, sir. That's their problem? Are you serious? Why? They get raped and they can have an unsafe pregnancy and then they die. That's their problem? That's fucking disgusting. Yeah. Quiet. What? You are a piece of shit. You are a piece of shit. What's your son say? Right to life comes first. They're mobbing. She's being respectful. I mean, exactly. I'm asking. Are you guys proud to be an American today? We are. Are you proud, ma'am? No. No. What is happening? She's high? She's high. Have you seen this? I'm sorry, I have a partially respond to the pro-choicers. Everyone's like, oh my gosh, we have people in America, it's a really hard thing to do. It's not because you guys think it's not. No one should be able to kill innocent people. Si no quieres vivir en un país donde es legal, entonces hazlo a otro país. Todos deberían tener la decisión de decidir por themselves. Es lo que la democracia es para. El 4 de julio es el día de hoy. ¿Estás orgulloso de los Estados Unidos de América? Sí. ¿Qué sería la principal razón? Tienes que aprender a separar la protesta de la gran cosa que está en nuestro país. Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Y yo estoy definitivamente pro-abortion. ¿Estás orgulloso de nuestro país hoy, el Estados Unidos? No. No, I hate the way women are being treated. I mean, you know, this is crazy. Leave us alone. Let us control our bodies. Y'all are sisters. Look, they're sisters. I'm the baby. She's one of the oldest. And she's a lesbian and I'm straight. We just treat people how we want to be treated. I'm never going to disrespect your beliefs as long as you don't disrespect mine. And some would say that that's the beautiful thing of the United States of America, is that all of our diversity and differing opinions, and even though we're separate, we're united at the same time. Absolutely. Absolutely. God bless America. God bless America. Ya acabo de llegar aquí al National Mall y acabo de ver a unos gentes aquí vendiendo agua. Y creo que reconocí unos hermanos latinos. Hoy es el 4 de julio, el Día de Independencia, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? ¿Vas a celebrar? Claro, por supuesto que sí. ¿Te gustan los Estados Unidos? ¿Te gusta estar acá? Sí, me gusta, claro. Por eso vivo aquí, mis hijos son de aquí, me siento orgulloso de este país. Y aunque yo no sea de aquí. ¿De dónde eres? De Guatemala. De Guatemala. Sí, este país nos da oportunidades. ¿Sí? Oportunidades para toda la banda, toda la familia. Para la familia, así es. Muy bien. Y yo creo que aquí tengo algunos de sus hijos. ¿Cómo te sientes hoy, el 4 de julio? Bueno, es bien, creo. Me gusta el paráid. ¿Te gusta el paráid? Sí. Pero en el país, es un paráid diferente. Tienen muchas oportunidades para la escuela y todo, pero, no sé, la escena de escuelas es un problema. En mi escuela se trató de golpear dos veces. Nosotros se trató de golpear y se trató de golpear. Y mi hermanito, aquí, mira, vi tu gorra. Es una gorra de USA. Sí. Sí. Está muy bonito. ¿Estás orgulloso de ser gringo? No tanto. ¿No tanto? Está lindo. ¿Estás más orgulloso de ser guatemalteco? Sí. ¿Sí? Sí. La patria madre, pues. Pero naciste acá. Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el 4 de julio? Sí. Sí. ¿Qué es lo que te gusta de Estados Unidos? ¿O lo que no te gusta de Estados Unidos? La primera cosa es que me gusta es que hoy menos tengo la oportunidad de hacer algo en la vida. Uh-huh. Cuando sea grande. Uh-huh. Y la cosa que no me gusta de aquí es que como hay muchas balaceras alrededor de aquí y... Uh-huh. Y... Shootings. Como en las escuelas o muchos niños han morido. Han muerto también. Y... Es muy triste. Eso sí está feo, ¿no? Sí. Está muy feo. Que seamos más unidos, no solo los Estados Unidos de América, pero los países unidos de América, digo yo. Uh... ¡Sobody say the name! ¡His name is Jesus! Happy 4th or sad 4th of July? You guys having fun today or not? Uh... I'm having fun. I love the country. You do love the United States of America. I do. I'm doing great. It's like one of my favorite days of the year. Love the 4th of July. Love to be an American, be in America. I'm more of a mixed bag, Ford, because I think we have a lot of freedoms to be appreciative of that aren't given in other countries, but we still have to fight for a lot of freedoms and fight for democracy and fight for the right to vote. My friend and I, we don't see eye to eye on everything, but at the end of the day, I'm proud that we have the freedoms that we have, and I'm proud of the miracle that this country is. Yeah, there was a tip jar up front of this restaurant. Yeah. Let's go. 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 Bonitos los fuegos artificiales A mí me gustan también Los cinco La Casa Blanca Dos bloques A dos bloques de la Casa Blanca Los campamentos de la gente Wow Déjenme primero contarles que si ustedes no hablan inglés Y no entendieron muy bien Les recomiendo que coloquen los closed caption Que es como que activen aquí en YouTube los subtítulos en español Para que puedan entender que eran todas las participaciones que las personas Que respondieron preguntas pues dijeron Porque si no entendieron bien esa parte A veces como que uno no puede recibir el 100% de la información Se los digo porque yo lo he vivido en carne propia Y es que hoy en día ya manejo el idioma Después de ya algunos años viviendo en este país Trabajando en muchas cosas diferentes Hoy en día ya puedo decir que entiendo Yo diría que casi el 100% A veces hay palabritas que no Y lo hablo con mi acento Con la arepa pegada Digo yo tengo un acento muy fuerte cuando lo hablo Pero también lo hablo bien O sea tengo la capacidad de sostener una conversación ¿Para qué les cuento esto? Para que vean que se entendía al 100% lo que decía el video Entonces digamos que primero Entender qué es lo que están diciendo en el video Para después opinar ¿Sí o no? Porque eso es básico Por otro lado Déjenme contarles que voy a ir a Washington DC Este 12 de julio Porque ustedes saben que el presidente AMLO Va a ir a la Casa Blanca A hablar con Biden de estos temas migratorios Entonces voy a estar por allí contándoles Qué dice la gente Y bueno en todo el evento como tal Para que ustedes sepan Y si están por esos lares Pues de paso nos saludemos Allí estaré desde las 8 de la mañana Frente a la Casa Blanca 12 de julio del 2022 Por allí nos veremos Continuando con el tema de la celebración del 4 de julio Ustedes saben que pues Por cuestiones del destino Mi mamá se casó con un mexicano Y así fue como resultamos Mi mamá y yo viviendo aquí en Estados Unidos Debo partir diciendo que agradezco las oportunidades Que este país nos ha dado Definitivamente sí es un país de oportunidades En donde el que quiera trabajar El que quiera venir a surgir Lo puede hacer No es fácil Este país está hecho Es un país hecho de inmigrantes Pero no es tan sencillo No es tan fácil Especialmente estoy segura De que hay personas que han vivido Situaciones muchísimo más complicadas Que otras personas Por ejemplo los que tienen que inclusive Venir sin conocer a nadie Pasar el desierto Los ríos Pagar el coyote Venir en unas circunstancias súper duras He escuchado unas historias brutalmente difíciles Eso para partir diciendo Que estoy agradecida con lo que este país me ha dado Sin embargo Tengo que ser sincera y realista Al mismo tiempo ¿No? Yo creo que eso es lo que justamente Este video nos quiere también mostrar Y él dice como Bueno Veamos las discrepancias Y veamos como la gente hoy día está tan dividida Yo creo que esto es simplemente un ejemplo Que muestra lo que está sucediendo En el mundo entero El día de hoy Yo creo que Por más que a veces uno quiere tener Esperanza con lo que sucede en el mundo Es difícil Es difícil Es parece que todo es como una locura Y por más que se supone Que nosotros como seres humanos Venimos a este viaje de la vida Que es tan corto A tratar de ser felices Hay tantas cosas del día a día Que no lo permiten Y es que vemos guerras Vemos que cada vez La situación económica Y la inflación está más difícil Hay pandemias Hay desigualdad social Cada vez es más difícil Poder obtener educación Poder tener oportunidades De un trabajo digno De la salud O sea Es como que una cosa te lleva a la otra Y a la otra Y a la otra Y entras a un punto En el que dices Oye pero es que ya ni siquiera En los famosos Mal llamados países potencia Porque pues así es como se les llama En los países de primer mundo Que también es otra manera de decirlo Si inclusive las cosas aquí Están difíciles Pues imagínense Cómo pueden estar En el resto del mundo Porque queramos o no Pues de muchos otros países Dependen también De Estados Unidos Por ejemplo En este caso Y es que Es que es complicado Es complicado Por ejemplo El tema de lo del aborto Este es un tema Bien sensible Es un tema En el que En el que muchas personas Tienen muchas opiniones Yo voy a tratar de resumir la mía Lo más rápido posible Y ser lo más breve Y si quieren abrir un debate Y a que hagamos un video Diferente de ese tema No hay ningún problema Me encantaría Me parece algo súper bien Primero debo partir diciendo Que deberían ser principalmente Las mujeres Las que tengan la voz Y las que opinen De este tema ¿Por qué? Pues porque somos las mujeres Al fin y al cabo Las que tenemos que cargar En nuestro cuerpo Un bebé Parirlo Y pues Estar con este niño Y terminarlo de criar Obviamente se necesita De un hombre Para poder procrearlo Y del apoyo del padre Y todo Pero seamos realistas En la vida real Es la mujer La que tiene que Pasar por todas estas cosas Y en muchas ocasiones De estar sola ¿No? Entonces partamos Del tema del aborto De que si lo hacen legal O no lo hacen legal En mi opinión Pienso que antes de hablar Del aborto De verdad Si a la sociedad Le importara Porque yo siento que no Honestamente Siento que no hay No hay una preocupación Real y honesta Hacia este tema Esa es mi perspectiva Hay muchísimas cuestiones A nivel económico Que están en juego Con las farmacias Con la industria Farmacéutica Con los doctores Con los procedimientos O sea Acuérdense que Ellos no nos quieren sanos Y no nos quieren saludables Porque es más dinero Para la industria En todos los aspectos Y el realizar procedimientos También está relacionado O sea Es complicado Pero Yo me voy a ir a la luna Lo que quiero decir aquí Es que si a ellos Realmente les importara El bienestar de la sociedad Nos brindarían Mejor educación sexual O sea ¿Por qué irnos A mirar Qué pasa con el problema Y la consecuencia? ¿Por qué no? Mejor Educar Sexualmente A los jóvenes Para que no tengan Que pasar Por un embarazo Y un aborto Y les saldría Muchísimo más económico Pero muchísimo 10.000 veces más económico Te ahorras un montón De problemas Te ahorras un montón De niños Que nacen Y crecen En un mundo Completamente al revés Que de por sí Es muy duro Y crecen En familias Súper disfuncionales Con maltrato Con abuso infantil Con un montón de cosas Ahora Vayámonos al lado Los que los tales Pro-life O los pro-choice Entonces hablemos De los pro-life Pro-life Son los que dicen No, es que ese niño Tiene que nacer Así se acabe el mundo ¿No? Entonces no importan Las consecuencias No importa si es un hijo De drogadictos No importa si es un niño Que va a venir a sufrir A este mundo A sufrir violaciones A vivir en Casas de orfanatos A aguantar hambre A tener las circunstancias Que tengan No importa Lo importante es la vida ¿No? Es lo que ellos dicen En mi opinión Pues no O sea, no Ya tenemos demasiado Tenemos demasiado Por un lado Entonces no sean hipócritas Por un lado Estoy hablando De la sociedad De decir Ay sí Pro-life Pro-life Nazcan todos los niños Que tengan que nacer Y entonces ¿Por qué no hacemos Lo que tenemos que hacer Con los que ya están vivos Los con los que ya nacen Los que ya crecen Y los que corren? ¿Por qué no nos preocupamos Por como sociedad Por realmente brindarles Las condiciones Que no se mueran de hambre? Porque sí Hoy en día Hay niños que se mueren de hambre Miles de niños Que se mueren de hambre al día Entonces no sean hipócritas Por un lado Y decir Que nazcan y no importan Las consecuencias No, soluciona el miércolero Que tienes en tu sociedad Primero Para decir Soy pro-life Pro-life Nazcan y no importa Porque lo importante es la vida Tú Te vas a responsabilizar Personalmente Por un niño Del mundo Y de la sociedad O mejor Digamos Oigan Esperen Tomemos otras acciones Antes de llegar a ese punto ¿Verdad? Entonces Por otro lado Tenemos las pro-choice ¿No? O los que están diciendo Abortar Que sea legal Y bueno Todo el tema En ciertas condiciones Que abortar sea legal Como violaciones Y todo Por supuesto Estoy completamente de acuerdo O sea ¿Quién mujer Va a querer traer al mundo Un niño producto De una violación? De una violación Yo no Yo no estaría de acuerdo Y me parece Que lo correcto Es que Ese embarazo Sea interrumpido En mi humilde opinión Es lo que Yo Si esa niña También quiere Pues que lo haga Si no quiere Pues no Ella es su decisión Pero por otro lado Lo que no comparto De las pro-choice Es que toman Este tema Del aborto Como 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 ir a sacarse Una muela ¿No? Como Ah es un servicio Médico que me dan Y entonces Una, dos, tres veces Y no importa Y no me cuido Y no veo las consecuencias No ¿Ustedes saben Cuánto le cuesta Un aborto A la sociedad? Mucho Le cuesta Lo mismo que le cuesta A una mujer Tener un niño ¿Ustedes saben Cuánto cuesta? 40 mil dólares En este país Tener a un niño Exactamente O sea Si una persona No tiene un seguro Eso es lo que vale Para que se den cuenta Ustedes Del precio que tiene Otra cosa Los gastos médicos Que hay Y que los tiene que cargar La sociedad Y entonces ¿Por qué no hacen Porque no les pagan A las personas Gratuitamente Los tratamientos De cáncer Si pagamos abortos Que son tan costosos ¿No? Entonces no es Simplemente Déjenme abortar A lo pendejo Y si tengo Ay Volví a quedar embarazada Discúlpeme Qué pena Una, dos, tres veces Pues no No mamita Tampoco Porque entonces Esto no es Para este tipo de cosas Es vamos a educarnos Sexualmente Vamos a tomar acciones Y vamos a evaluar Y decir en qué condiciones Sí o qué Condiciones no Pero la sociedad No puede venir Simplemente a hablar Del aborto Sino que hablemos De la educación sexual Porque nadie habla De ese tema Porque nadie Propone que en las escuelas Realmente Hayan programas De educación sexual Efectivos Porque hay muchísimos Y muy económicos Y muy efectivos Entonces no es que estamos En una supuesta sociedad Del siglo XXI Y que no sé qué Y que muy abiertos de mente Y bla 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 Por otro lado El tema de la religión Ahí veía yo Algunas personas Opinando hombres Y de religión No es que tienen que Simplemente ser pro-life Y que nazcan Porque Jesús Y porque La religión No ha hecho más Que dividirnos Como sociedad Porque entonces La religión No ha acogido Todos estos niños Que mueren de hambre Sino al contrario O cuántos escándalos Sexuales hemos visto Con la iglesia católica Y el papa Y todo este tema O sea No son todos Pero es una realidad Y es una realidad fuerte Es una realidad En la que también Dentro de la iglesia Hay muchísima corrupción Y muchísimo dinero De por medio Entonces por un lado Me pintas una cosa Pero por el otro lado Es otra Para mí Eso no tiene lógico Entonces yo creo Que todo está En encontrar un balance Es un balance Pero insisto Ellos A ellos realmente No les interesa Brindarnos Un bienestar A la sociedad Ni a la humanidad Ellos lo único Que quieren es lucrarse Lo único Que quieren es dividir Lo único Que quieren es controlar Tener las masas Que sigamos trabajando Para el sistema Que haya desorden Que haya pandemias Que haya miedo Porque cuando Todo esto pasa La gente está Como confundida No sabe ni para dónde va Al mismo tiempo Está dividida Entonces somos más fáciles De controlar No quieren realmente El bienestar La mayoría De personas Que están allá arriba Tomando las decisiones Que toman Entonces en mi opinión Ni me voy por un lado Ni me voy por el otro Me voy más bien Al lado de Miremos las circunstancias Cambiemos Vayámonos a la raíz Del problema Y ahí sí Miraríamos Cuáles son Esas condiciones Porque tampoco Pues ni por un lado Ni muy muy Ni tan tan ¿No? Esto aquí es Es esa cuestión Y al fin y al cabo Como repito Somos las mujeres Las que lastimosamente O bien o mal Pues nos toca parir Parir los hijos Y criarlos Y responderle a la sociedad Y educarlos Entonces somos nosotras Las que tenemos que tomar Ese tipo de decisiones Porque nos afecta Principalmente a nosotras Entonces también Esa cuestión de No es simplemente decir Ah, no Es que es lo que la sociedad Diga Y la mujer no puede opinar Sobre su cuerpo ¿Por qué? Escuchen bien también Qué es lo que va a suceder Hay un tema muy delicado Y es esta parte legal ¿No? Esta parte legal ¿Qué pasa Si una mujer Queda en embarazo Y de casualidad Por cuestiones naturales Pierde este bebé Acá le llaman Miscourage Como que tener Como que se Como que pierdes el bebé Pero sin intención Eso se te puede convertir En una investigación legal Puede O sea Es que le van a hacer Una investigación legal En el momento De que ya el aborto No sea legal Entonces es una investigación Es una carpeta ¿Qué pasó? ¿Por qué? No sé qué Te pueden llevar a la cárcel Si no les pruebas A ellos Que fue naturalmente Es un ejemplo Mientras la sociedad Se está enfocando En perder el tiempo Y la energía Y todo esto En este tipo de cosas Los pelados Y los jóvenes Siguen comprando rifles En la tienda Como quien compra el pan O sea ¿Me entienden? El punto al que voy ¿Entienden el punto En lo que están enfocados? No hace sentido Para nada Vuelvo y repito Y es lo mismo El tema de las armas Hay tanto dinero De por medio Que a ellos Realmente no les interesa Arreglar ese problema De raíz Los senadores Que toman esas decisiones Yo la otra vez Cuando hice el video De mi opinión personal Acerca de lo del tiroteo Que hubo en Ubalde Les mostraba justamente Los senadores Los nombres Y el dinero Que ellos se ganaban Por simplemente apoyar ¿Por qué? Porque están obviamente Todas estas empresas De armas Que los apoyan Y que hay mucho dinero De por medio La guerra Es el negocio Que más dinero Les da A todos los países Y a las grandes Corporaciones Y empresas Entonces vuelvo Y repito Aquí todos fingen Que quieren hacer algo Pero en realidad Nadie le importa En realidad Nadie lo quiere hacer Entonces pasa lo mismo Porque aquí los niños Decían Oh si nos gusta este país Porque podemos ser Alguien en la vida Ellos lo saben Ellos ven sus familias En nuestros países Y entienden Pero me da miedo Porque todos los tiroteos Que han habido Esta es la sociedad En la que vivimos Y si de verdad No empezamos a exigir Y a ver Las cosas De otra manera Pues Nadie lo va a hacer Por nosotros En serio Y estos temas Son bien sensibles Entonces Esa es mi humilde opinión Ustedes ¿Qué opinan? Ustedes ¿Qué piensan? Ya Yo Yo Me caliento Con estos temas A pelear Ah no mentiras Es que no es simplemente Pararse con la pancarta Y yo Y tú Eres una no sé qué Y yo No No A mí Hábleme con argumentos Inteligentes Veamos cuál es La raíz del problema Y usted Dígame Por qué sí Y por qué no Pero no es a lo pendejo Pero bueno En fin Hay muchas otras cosas Que habrían que ver Detrás de este tema Ustedes cuéntenme su opinión Aquí ya vimos Que algunos Sí se sienten Muy orgullosamente Americanos Todos somos americanos Porque estamos En un mismo continente Somos americanos Sí señores El continente americano Norte Centroamérica Y el sur Así que si nos uniéramos De verdad Como continente americano Como dice el presidente Hablo Podríamos hacer Cosas mejores Veamos a dónde Nos lleva la corriente De este mundo Tan loco En el que vivimos Y nada Pues espero que les haya gustado Este video Que fue un poco Controversial E interesante Otra cosita Antes de irme Que me acordé Al final Y es este tema De los homeless De las personas Que viven en la calle De cómo te muestran Ay la casa blanca El lujo Los Estados Unidos De América El sueño americano Las películas De lo A menos de dos bloques Es la realidad De los Estados Unidos Sí Es la realidad Ustedes van a Nueva York Y se sorprenden En Nueva York Solamente te muestran Times Square Y la película Y New York Pero en la vida real Ves un montón de basura Un montón de gente De la calle Drogadictos En todas las esquinas Es una problemática fuerte Y es una realidad fuerte Claro que es así Y peor Ves gente En el metro En el tren En los medios de transporte Durmiendo Aquí para allá O sea Es una vía difícil Que repito Muestra una vez más La decadencia De la sociedad En el mundo De lo que sucede De lo que está mal En nuestra sociedad En el mundo Porque es que todos Estamos haciendo las cosas mal Porque Simplemente Todo está mal Y es nuestro papel Cambiar la mentalidad Educarnos Ver las cosas Desde otro punto de vista Y alzar la voz Pero es que A veces El sistema Nos aprieta Tanto que no nos deja En fin Ese era el último comentario Que quería hacer Así que ya saben Que si quieren apoyarme Y les está gustando este video Compártanlo Para que más personas Puedan opinar Y tener esa información Al igual que den su like Por estos lados Que se suscriban a mi canal Que activen la campanita Recuerden que los espero En mis otras redes sociales TikTok Instagram Y Facebook En todas estoy de la misma manera Como Alexa López Col Así que va la hora De decir mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito chaito Chaito